No me digas que no te encanta Baila derecho hasta el fondo Sigue rebainiendo la banda Dice que crees que tú vas a parar en la banda Ven a bailar con vos Baila, pero eso es el combo Sigue, rebeñame esa gata Y si te crees que tú, vas a parar la banda Ven a bailar mi amor, en esta linda Gira, 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 gira Gira, 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 gira Sigue, rebeñame esa gata